Sí, así es. Sabíamos que en las primeras jornadas de la segunda vuelta hay muchos enfrentamientos directos. Creo que esta semana mismamente nos enfrentamos ocho equipos de los que estamos arriba. Y bueno, vamos a ver cómo salimos todos de estos cruces y a partir de, pues eso, yo creo que tres, cuatro jornadas más que quedan, ver dónde quedamos situados para definitivamente saber qué cinco o seis equipos vamos a estar peleando por ese playoff. Yo tenía una pregunta. Ahora mismo voy a preguntarte un tema del equipo. Hay cuatro puestos de medio y ahora mismo hay unos 108 jugadores, o sea, Cabello, David, Javillo, Jorge, Kylian, Iván. ¿Piensas que va a ser difícil ahora elegir los jugadores o piensas más? ¿Bendito problema? Difícil de elegir los jugadores no va a ser porque todos son muy buenos. Entonces yo lo que quiero es tener buenos jugadores y a partir de ese momento el que se lo gane tanto en los entrenamientos como en el terreno de juego será el que finalmente jugará. Luego también hay distintas consideraciones tácticas que para un partido o para otro te hace decidirte por una pareja de medios centros. ¿Cómo ves el partido Villarreal C? Bueno, pues el Villarreal C lleva un equipo muy bueno, un equipo muy joven, con gente muy dinámica, gente muy peligrosa, sobre todo si no andamos con cuidado y le dejamos espacios para poder explotar la velocidad. Tenemos que ser capaces de utilizar nuestras armas en ataque y al mismo tiempo estar suficientemente protegidos para no vernos sorprendidos por ellos. Son un equipo que creo que llevan siete jornadas sin perder, me parece que es, y bueno, tienen distintas variantes, que si no están unos, pues sacan otros y todos ellos son jugadores de mucha proyección. Sí, bueno, son distintas circunstancias también. Los últimos partidos en casa nos hemos enfrentado con Ontiñén y con Saguntino, que están arriba también. Luego hemos salido, hemos tenido una salida muy complicada como la de Alcira. Como tú dices, es un partido para reencontrarte con la victoria y además meterle tres puntos más a un equipo que yo creo que va a estar ahí entre los cuatro primeros. Es un partido muy importante para nosotros, pero como hablábamos antes, cuando me ha preguntado Miguel, al final tampoco se pueden sacar grandes conclusiones, ni si ganas ni si pierdes, porque todavía va a quedar mucho por delante. Vicente, tú eres uno de los únicos que más te fijas en tu propio tipo, pero ¿hay algo que te pueda preocupar demasiado de este Villarreal? Las individualidades. Por lo que le he visto en los últimos partidos, no es tanto ese juego combinativo de otros años, pero sí las individualidades. Técnicamente son jugadores muy buenos y rápidos, unos contra unos muy peligrosos, y ahí tenemos que andar listos y nosotros saber, vamos, tapar eso del Villarreal. Hay que ver cómo va David, si llega o no. Hoy no ha entrenado por eso, por un virus estomacal. Tengo bajas Inmael, que está todavía en proceso de recuperación. Maxi, que está sancionado. Luego Alem López todavía no sé si lo tendré o no lo tendré. Y creo que no me dejo ninguno más. Creo que eso son. Sí. Nosotros es que la presión nos ha hecho mejorar, llegar hasta donde estamos. Sabemos, hemos sido exigentes desde el principio. Al igual al principio de temporada no nos fijamos un objetivo concreto y mucho menos el de estar arriba en promoción. A medida que nos hemos visto y hemos tenido que jugar con esa presión de llegar y de no salir, el equipo ha ido respondiendo. Sí que es verdad los últimos resultados, pero hay que analizar las distintas circunstancias. El día de Lontiñén, hasta el último momento con ese penalti, pudimos puntuar. Finalmente el día del Saguntino, cuando el partido estaba más para nosotros, sufrimos la expulsión de Fran. En Alcira no aprovechamos las ocasiones que tuvimos, por ejemplo. Y con todo eso vamos jugando. El día del Baleares ya visteis cómo competimos al menos 60-65 minutos y cinco minutos fatídicos nos sacaron de la copa. Yo creo que el equipo está respondiendo siempre. Y ahora lo que tú hablas de la presión, yo el equipo lo veo entrenar con ilusión y con ganas y sabemos que hasta el final vamos a tener opciones de estar ahí o, en su caso, pelear para que no nos saquen de ahí. La segunda no te la voy a contestar. La primera es una cuestión táctica. Cuando prevés el partido en Alcira, en un principio preveo mucha lucha en el centro del campo, cargo con cinco jugadores en el centro del campo, un poco para madurar el partido, para trabajarlo, y la segunda parte explotar la velocidad, la potencia y el gol que nos está dando en Uja. Al final, cuestiones tácticas. Bueno, pues espero un partido muy complicado. Un partido contra un rival con jóvenes talentos, porque hay que decirlo así, algunos de ellos internacionales incluso. Un rival que o andamos con mucho cuidado con no desprotegernos en momentos puntuales, porque ellos a la contra y con velocidad y con espacio nos pueden hacer mucho daño. Nosotros tenemos que explotar nuestras armas, tenemos que ser contundentes, pero sin descuidar la parte de atrás. Yo creo que va a ser un partido complicado para los dos equipos. No olvidemos que ellos también van a tener un partido muy complicado, pero que nosotros vamos a tener que saber trabajarlo muy bien de principio hasta el final. Bueno, claro, domingo a las once y media la gente está respondiendo en el 10 y borra. El otro día en el partido de Copa se vivió un ambiente espectacular. Fue una cosa lástima que al final no pudimos pasar nosotros, pero la verdad es que la grada se vio llena y eso en el terreno de juego se notó. Yo animo a la afición a que se acerque. Yo creo que el domingo se pueden ver, como he dicho antes, jóvenes jugadores que tarde o temprano van a estar más arriba, seguro, y que al final, si sale un buen día, también se pueda disfrutar de un buen partido de fútbol. ¿Y el aspecto anímico también? Porque es un partido que quizás es un estilo, ¿no? El hecho de ganar, el sentido de que hay un golpe de morar, alguien derecha, pero perder significaría todo lo complicado. Sí, nosotros siempre tratamos de... Hoy en día uno de los factores importantes en el juego es el estado emocional. Entonces, si os fijáis en los partidos importantes, al final, por unas cosas o por otras, hemos terminado con un jugador menos. El día de Lontiñén, el día del Saguntino, el día del Castellón en casa, y eso hay que aprender a jugar también. No debemos darle esa ventaja al rival, porque jugar con uno menos hoy en día debe darle demasiada ventaja al rival. En ese aspecto sí que me preocupa el estado emocional de los jugadores, no salir con un exceso de ansiedad. Por otro lado, los veo entrenar y estamos muy positivos, muy confiados en nuestras posibilidades. Nosotros sabemos que tenemos que salir al terreno del juego a hacerlo, lo mejor que seamos capaces de hacerlo, y luego, bueno, pues el resultado, tenemos más posibilidades que sea a favor si hacemos bien las cosas que tenemos que hacer. Esa es tu forma de verla. Yo la portería la tengo estabilizada con dos grandes porteros, y lo voy alternando a medida que veo que uno va jugando, a lo mejor hace tres, cuatro partidos. Lo que pasa es que sí que es verdad que Juanma ahora ha estado jugando con el juvenil, esta semana está con la selección, por ejemplo. Pero bueno, yo he hablado con ellos, ellos lo tienen muy claro, y va a haber partidos para todos de aquí a final de temporada. ¿Te sientes contento de que varios jugadores, tanto del juvenil como del juvenil, que han sido jugados por las selecciones autonómicas? Sí, sí, claro, claro. Esos son grandes experiencias para ellos, ¿no? Aquí se está trabajando muy bien. Creo que viene una jornada de juveniles muy importante. En este momento el juvenil de División de Honor creo que está haciendo una gran campaña. Además, todos los juveniles que he subido en un momento u otro, por una razón u otra, siempre han rendido a un alto nivel, dentro de lo que es la tercera división, y yo estoy muy contento por ellos, que vayan allí, que consigan los mayores triunfos personales y colectivos. No, no, está con molestia, está recuperándose y todavía no tiene confianza suficiente. Sí, el calendario ha querido que en las primeras jornadas haya cruces muy importantes. Los equipos de arriba en esta jornada también volvemos a cruzarnos prácticamente todos entre nosotros. y realmente hasta que no salgamos de estas jornadas no vamos a saber quiénes vamos a estar ahí, esos cinco o seis equipos que al final vamos a estar luchando por los cuatro primeros puestos. Vamos a ver, nosotros yo creo que hasta dentro de dos o tres jornadas vamos a tener que seguir ahí dando codazos por mantenernos en esa posición y a partir de ahí pues o bien defender nuestra posición en el playoff o bien luchar por alcanzarla, porque hasta el último momento hay partidos en las últimas jornadas entre equipos implicados de la parte alta. Entonces hasta el último momento creo que no se va a poder decidir.